Partí con nosotros. Suscribíte a nuestro canal en YouTube y Twitch. Urbana va. Entrevistas, estrenos, debates y todo lo que necesitas saber sobre la cultura Hip Hop. Arranca Jerga Sudaka. I'm the wise guy con el flow amazing. Lyrical assassin con el look de Patrick Swayze. Tienen complejo de deep phrasing. No sabía si mandar el aire porque tengo un estornudo acá, atascado. Pero bueno, vamos a ver y en algún momento estornudamos. Arranca Jerga Sudaka. Damas y caballeros, o como se sientan identificados. Bienvenidos una vez más a otro miércoles que volvió a arrancar con lluvia. De cuatro programas en el año llevamos tres arrancando con lluvia. Hoy por lo menos no llovió durante nuestra llegada a los estudios de Urbana VA. Aprovechamos y saludamos a la gente de Mano a Mano, programa que arrancó hace muy poquito acá en Urbana y que la vienen rompiendo y que siempre nos tiran el pase. Así que les deseamos la mejor para este nuevo comienzo. Yo acá, Lautaro Llanes, Licao, ya me conocen. Acompañado por Franca Hernández y por Jen Bits. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Contento. Tranqui. Todo tranquilo. ¿Sí? ¿Lindo el fin de largo? Fin de X. XXL. No, estuve saliendo para todos lados. ¿Sí? Sí. Hice ahí como una pequeña giguita de gente, de ponerte al día con gente, salir, ranchar, cosas lindas. Estuvo el evento de Mutar, que le agradezco pila a Seba que nos haya invitado. Seba de tercer ojo, amigo de la casa. Seba de tercer ojo. Y nada, creo que fue una fecha muy linda. Tuve la oportunidad de hablar con Haloner, la mejor. Les mando un saludo. Claro. Y fue muy preciosa la fecha. Y me pasó esto que fue muy loco, que los días anteriores yo estuve charlando mucho con Caro, con Holly. Y estuvimos ahí ayudándola a financiar los caramelos de propóleo y de miel, porque estaba muy hecha mierda en la garganta. Y yo llegué y la piba dijo, tipo, yo voy a subir y voy a rapear igual. Y yo le decía como, negra, aprovecha de grabar un Memphis o alguna cosa de esa, porque a mí la subió, era Iorio. Claro. Y se rompió todo. Tipo, hizo todo el set con la garganta chapija. Tipo, no le importó nada. Subió, rapeó. Y estoy recontenta de haberla visto en esa situación, por la gente coreándole los temas. Toda esa situación ahí a mí me puso como recontenta. Y la verdad que la viene rompiendo toda. Así que... Sí, la viene rompiendo toda y, a ver, para el que anda medio despistado, estamos hablando de Holly Kay. Una de las grandes revelaciones que tuvo el rap argentino el año pasado, sin lugar a dudas. Para muchos ya estaba en el radar, pero bueno, el año pasado cuando saca su disco, fue como la gran novedad del 2023, entre algunos otros nombres. Y bueno, el otro día tuvo su primera presentación en vivo de larga duración, por lo menos. Claro, de ella en un line-up siendo Holly, y no que alguien la invita así de sorpresa. Exactamente, porque la habíamos visto cuando Urbán se presentó de Libri, por ejemplo, y algunas apariciones así, pero bueno, significativo evento con un artista como Jalón, el artista internacional, que viene haciendo ruido. El otro día, hablando así unas palabras con él, le decía, no, la verdad que el muchacho llegó y armó un quilombo. Claro. No está perdiendo el tiempo. No, metió cuantas fechas pudo, y encima cuando fue lo de Mutar me sorprendió muchísimo, para bien. O sea, la cantidad de edades completamente diferentes que estaban ahí conviviendo en Mutar, todos se sabían de las letras de Jaloner, de P a P, no se perdieron ninguna. Había gente un poco más grande de lo que se suele ver en Mutar, ¿no? Había de todo. Claro. O sea, Mutar siempre tiene eso, o sea, hay de todo. Sí, sí, en Mutar se le va a ver de todo. Pero era muy loco eso, o sea, ver dos a todas las generaciones que están ahí, que rapían canciones de Jaloner hasta el día de hoy, y que se murieron locos cuando el chabón subió al escenario, o sea, no fue como que no. Y mismo el chabón ranchando ahí nomás, o sea, no era que agarró y se escondió en el camarín. O sea, salió, charló, dio la mano, estuvo haciendo un montón de cosas. Es un tipazo. Es un tipazo. ¿No se le está empezando a escapar un poco el acento argentino? Ya aprendió un par de cositas para pasar desapercibido. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas para hablar, para charlar. Hoy viene Orita, una artista que acá mencionamos varias veces, una de las referentes del Detroit Trap en Argentina. Jerga Sudaca 2024 arrancó medio Detroit. La vez pasada estuvo acá Dolly Flaco con Emircito. Ahora vamos a recibir ahorita más sobre el final del programa. Además, vamos a estar hablando del nuevo disco de Sara Malacara de Heráldica. No quiero adelantar mucho, pero el mejor proyecto que hizo ella hasta la fecha, sin lugar a dudas. Obviamente su disco debut y todo. Pero bueno, muy preciso, muy atinado lo que vino a ser. Y la consolidación de toda la estética que ella venía manejando desde el inicio de su carrera. Además, vamos a hablar de lo nuevo Rock Marciano. Sí, o sea, quería traerlo a modo de delivery. Creo que hasta ahora no habíamos hecho mucha cosa, excepto los pibes de, o sea, Goose for Nine y toda la prole. Más a modo de debate, como lo planteó Agu. Sí. Yo acá lo que vengo a traer es, Rock Marci es uno de los mejores productores que hay hoy en día en la faz de la tierra. Y es necesario empezar a decir Rock Marci, rapero y productor. Porque creo que una de las cosas que lo consolida acá a Rock Marci es como una de las cosas que ya sabemos que es, pero que muchas veces no se subraya, que es un excelentísimo productor. Creo que esa es la tesis. Así que, o sea, el desarrollo va a ser este. No quiero profundizar ahora, pero creo que la tesis es sin lugar a dudas esa. La sensación que deja Marcioloji es esa. Y además, viene Observatore, que lo empiezo a divisar ahí. No le veo los ojos porque está con sus reconocibles anteojos de siempre, que tanto lo caracterizan. La verdad es que ya forman parte de su identidad. Bueno, en un ratito nos va a contar, pero hoy viene tráfico de joyas, vuelve tráfico de joyas. Un tráfico de joyas distinto. Es todo lo que vamos a poder adelantar. Si estuvieron mirando su Instagram o el mío, se darán cuenta por lo que tenía una cosa. Bueno, demasiado caro par diáco esta semana. Escuchame, ¿qué anda pasando con los chilenos y el trap? Una cosa... El trap no, el reggaetón, en realidad. El reggaetón, obviamente. Pablo Chile sacó un disco precioso que se llama Los Gangsters También Lloran. Me parece que una de las cosas que también están ahí dando vueltas era, bueno, él tuvo un gran, grandísimo disco el año pasado. Terrible disco que sacó. Obviamente eso le pone una vara muy alta y muchas veces uno tiende a proyectar las expectativas por sobre el segundo laburo, tiene que agarrar y romper todo lo que dice anteriormente. Cosa que también le suma como cierta presión al artista de decir, che, y si en una de esas saco lo que a mí se me canta el orto. Y creo que acá Pablo Chile hace un poco de eso. O sea, no es como para ponerlo en comparación, no es un disco para ponerlo en comparación a lo que hizo el año anterior. Está haciendo lo que a él le gusta. Y creo que uno de los temas más lindos que tiene ese disco es Gitana con, ¿cómo se llama? Con Briart. ¿Briart? Creo que es Briart. Briart. No me acuerdo cómo se pronuncia el nombre. Así que vamos a escuchar un poquito de eso. Escuchamos. Bailando. Ya no quiero nada. Andando Matiana Bailando Yeah, yeah Daya pa' acá 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 Gitana, gitana, gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Yo quiero tu velo, yo me doy el pelo Por ti yo me quemo, hasta por ti yo me atara Un día yo me muero y tú escuchas esta canción Yo sepa que te lo hice con todo el corazón La donde nosotros fue por ley de atracción Porque siempre te pensaba solo en mi habitación Yo si me veo esperando un cariñito Extrañando tu cuerpo En la noche me desvelo Si no duerme en mi pecho Andando Me tienes más Bailando Ya no quiero nada Andando Me tienes más Bailando Ya no quiero nada Si no tengo tu beso en la noche fría Me desespero Tengo me la colilla De no volver a verte de nuevo Estoy acostumbrado Que la vida me trate como un perro Ella pasé muchas noches llorando No sé por qué ella se marcha Ella pasé muchas noches pensando en tu cuerpo Yo soy tu demonio Tú eres mi infierno Tu piel tostajita La torta rosita Parece esa sonrisita La yo me incapacita Estás gritando morena Y tan más bonita Si cayera preso Pero tú visita Escuchando el perrito Hasta el amanecer Recordando cositas Del aire La yo me partilla Y yo estoy tan enfermo Por la droga En la noche te pienso Y a veces no duermo Y a veces me acuerdo Cuando el leumen Nos hizo comernos Mua Andando Me tiene más Bailando Ya no quiero nada Andando Me tiene más Bailando Ya no quiero nada Dalla pa' acá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pero llegaste igual. Vamos, llegué a tiempo. Llegué a tiempo. Sí, sí, sí. En un momento pensé que no llegabas. En un momento, de hecho, pensé que arrancaba el programa solo. Debo confesarlo. Pero no le tengo miedo. No le tengo miedo al día que eso me toque. Sí, sí, sí. Total, si hay algo que a mí no me molesta es hablar. Otra cosa que no me molesta para nada y que, de hecho, disfruto, es de las cosas que más disfruto en el mundo, es escuchar música. Mirá, qué bueno que sepa enganchar cosas. Soy un capo, boludo. Soy un capo. Bueno. Regate gambeta. Nos invitaron la gente de Bohemian Group al estreno de Heráldica, el disco debut de Sara Malacara. Un disco que viene a englobar y a solidificar, de alguna manera, todo lo que ella viene trazando a lo largo de su carrera. Es un disco donde conviven varias estéticas que todas se ven reflejadas y donde es evidente que todas nacen a partir de su formación. Todo lo que Sara Malacara muestra en Heráldica, para mí, por lo menos, mi interpretación, no es más que lo que a ella le tocó vivir como contexto a lo largo de su infancia, preadolescencia y adolescencia. Es un disco muy representativo de la primera ola de internet que vivimos todos los que somos chicos de los 2000. Hay una estética muy presente. De hecho, hay un tema que se llama Tumblr, esa red social que tanto ruido hacía en ese momento. Pero lejos está de una romantización de aquella estética con la que nosotros nos encontramos en esa época. Que nosotros, chicos de los 2000, aunque a veces nos dé un poco de cringe hablar del tema, y aunque esté un poco tapado, la vivimos muy en presencia. Más que cringe era un tema como muy puntualizado en Mujeres con Ana y Mía dando vueltas, la romantización de los problemas de TCA. Y somos el país con mayor tasa de personas con problemas de TCA en el mundo. Bueno, eso, los problemas de TCA, la romantización sobre el suicidio que había en la época, esas páginas del estilo desmotivaciones, toda esa onda, skins, exactamente. Está todo muy presente. Y todo eso se conecta y hace constantemente un paralelismo entre la Sara Malacara, que mamó toda esa cultura cuando era piba, qué sé yo. Y la Sara Malacara de hoy, que de pronto se encuentra con que ella misma es famosa y es un objeto de consumo de alguna manera. Entonces, eso le lleva a hacerse un montón de preguntas. Esto constantemente entrelazado con una estética muy relacionada a, como sus fanáticos más sabrán, a la cultura japonesa y al anime. De hecho, hay un sample muy interesante que es a Kingdom Hearts 2, en un interludio. Kingdom Hearts 2, vale. Es un videojuego que salió en su momento japonés, con una estética muy anime, que hizo muchísimo ruido. Pero bueno, quiero hablar un segundo del tema de este Tumblr, porque tiene una barra que me parece que es un gran reflejo de lo que se vivía en esa época. Que dice, de puber buscando en internet cómo matarme, no quiero que mi mamá lo encuentre ni que vea mi Tumblr. Yo no digo nada porque me lo digo. O sea, es realmente como el clima que se vivía. Y a la vez está muy presente esto de el estar sola. Mira, porque los que habitábamos internet en esos tiempos, nos manejábamos muy en solitario. Yo, que estimo debo tener la misma edad que Sara, yo no participaba de foros. Viste, no participaba así de conversaciones grandes. Cada uno manejaba su mundo y construía su cosmovisión a través de lo que veía en internet. Y era un mundo muy violento. Ella se reconcilia un montón con esta forma de internet. También la discute, la debate. Una decisión un tanto irónica, pero muy interesante que toma en este disco. Es que hay un feed con Hatsune Miku. Hatsune Miku es una inteligencia artificial, básicamente. Es una de esas artistas japonesas que solamente existen y habitan en el mundo digital. Y aparte hay que hablar del gran laburo que hicieron Ebar y Daivan, que son los productores de manera íntegra de este proyecto. Consolidaron la gran parte de las influencias que siempre Sara mostró tener. Entre ellas el nu metal. Bueno, de hecho hay un... En el tema con Guion Biff, que es el otro feed del disco, se samplea el tema más conocido de Linkin Park. Que son como la gran bandera del nu metal. Uno cuando piensa en nu metal, preferentemente piensa en Linkin Park. Esto no es sample snitching. Les aviso por las dudas. Ninguno de los samples que mencioné. Todos se encuentran muy fácilmente en internet. Y la verdad que es un disco que recomiendo bastante. Que recomiendo escuchar un par de veces porque tiene varias capas. Y la otra capa que aparece, además de esta estética japonesa de los 2000, de los 2010, la capa de internet y qué sé yo, es una capa muy zarpada que es la capa de la religión. Estaría bueno esto hablarlo con ella, pero ella, previo a la salida del disco, se bautizó. Hizo un bautismo por el lado del cristianismo, se metió en esa, qué sé yo. Y hablando de paralelismos, como mencionábamos antes, ella pareciera construir cierta similitud entre la figura de internet y la figura de Dios. Como esta cosa omnipresente que de alguna manera nos moldea a nosotros, que nos dice qué hacer, qué no, qué cosas se consumen, qué cosas están bien, qué cosas están mal. Heraldica es el nuevo proyecto de Sara Malacara. No sé si ustedes lo escucharon, chicos. Sí, yo lo escuché viniendo para acá y estoy conmovido por la pluma del señor Lautaro. Así que no quiero meterme en su desarrollo en relación al relato de Sara, pero sí de la producción, eso que marcabas, el laburo es tremendo. Creo que hay algo mucho más consolidado en relación a la etapa como más principiante de Sara en tener un sonido mucho más definido, una búsqueda más clara. Y sobre todo que creo que va muy acorde a todo lo que plantea desde lo narrativo, como esto de internet y como cierta nostalgia por una época que a la vez la recuerda con cierto dolor. Bueno, no sé si dolor, pero con este trauma que ya mencionabas, siento que eso está como muy metido en la producción y eso, como muy marcado esto que es música de internet, de la generación de internet. Todo bastante ruidoso esto de todo el sonido como muy roto, emulando un poco como la estética de los jueguitos. Toda esa cosa me parece que está muy bien lograda y como es muy congruente. Ya el EP, el último que había sacado también con los mismos productores, me parece que fue una prueba de esto, como de que había avanzado mucho en ese sentido y en ese sentido no me sorprende el disco, pero me parece que es un golazo y se agradece por tener ahora sí un laburo de larga duración que muestre toda esta evolución de ella. ¿Crees? No sé si tenemos para poner ahí un cachito la tapa, que creo que la había dejado por ahí, imagen, soporte, una cosa así tiene que decir. Pero bueno, sí, Heráldica, lo nuevo de Sara Malacara. El reflejo de que internet es un espacio violento o que puede ser un espacio violento, así como también puede ser un espacio de refugio para muchos pibes, para muchas pibas. También aparece muy presente la imagen de la droga, pero lejos de la típica valorización y glorificación de la droga que muchas veces aparece en el trap, sino que como un momento de último recurso, un lugar al que a ella no le gusta caer, pero que bueno, lamentablemente a veces se recurre por ahí. Se valora y se agradece honestamente cuando artistas como Sara se sincerizan de esta manera con su público, con su arte, con su música, porque son los encargados de alguna manera los artistas de ponerle voz a cosas que vivieron generaciones y generaciones. Así que, chapó para Sara. Escuchamos entonces un temita y ya seguimos con más Gerga Sudaka. Esto es Sola. ¡Gracias! 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 No me digas de salud, no me voy a dejar de ti No me olvides de ti, no me voy a dejar de ti No me voy a dejar de ti, no me voy a dejar de ti ¿Cuánto vas a tardar? ¿Cuánto vas a tardar? Pero no señales, la vida se me va, la vida se me va, la vida se me va Y si robo un telé y me lo llevo a pasear, dime qué va a pasar, dime qué va a pasar Pero lo que disfruto es quedarme sola, es quedarme sola, es quedarme sola Gracias por ver el video. 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 Me bajo, me bajo. Tiene la virona prendida fuera. Pensé que llegaba, boludo. Te juro que pensé que llegaba. Te pego en el palo, te pego en el palo. Bueno. Tráfico de joyas. Bueno, bienvenido. Tiró dos caños y la reventó la bandeja. Bienvenidos a otra edición de Tráfico de joyas. Esta vez es la primera del año y tenemos una edición especial porque no vamos a hablar de rap estadounidense ni rap hecho en inglés. Vamos a hablar de rap en español. Y qué mejor hablar de unos lugares donde literalmente nosotros los argentinos hemos sacado un montonazo de data a lo largo de los años y siempre se vuelve muy nostálgico cuando escuchamos como es el rap de España. Especialmente el underground. Grande silla. Y la verdad que, nada, tenía muchas ganas de arrancar el tráfico de joyas de este año tipo con España porque es como que, uh, o sea, va a dar data con la que la gente de cierta manera se va a sentir como identificada. Y además de ser de España voy a recargar que también es un poco de Guinea Ecuatorial. Uh, rompiste. Rompiste, eh. Guinea Ecuatorial, para los que no saben, es un país muy chiquito que queda en África, que es literalmente el único país en África que todavía se habla español como lengua oficial. O sea, Marruecos también se habla español, pero en realidad Guinea Ecuatorial es el único que realmente se habla español. Fue, perdón, fue conquistado por España. Sí. El dato gracioso es que formó parte del virreinato del Río de la Plata. Claro. Es el gran dato, digamos. Es increíble. Pero bueno, vamos a meternos en el lleno de eso que acabamos de escuchar como cortina. Es el interludio del disco Journey to the Dark Side, va, through the Dark Side, de Anuclear y Seven Line, titulado Cazaba Peace con un extracto de David Brooks, que es un gran artista de reggae. Y la nuclear me dijo que era muy fanático y, bueno, parecía importante. Pero lo que es importante es que fue producido por Elegons, que, a ver, es para mí una de las personas que realmente me alentó mucho a querer meterme dentro del mundo del digging y de... Yo, de vuelta, repito, yo no soy un digger, no soy un crit digger, soy un friki de mierda nomás. Pero bueno, para comenzar este episodio también quiero tirar un par de shoutouts a mi hermano Sergio, ese de Mensa de Valencia, al Hyperflava y al ErgoPro desde Madrid, Sur. Tranquila, fuentes. No, tranqui. Nada, la verdad que una masa los pedí por haberse abierto y no haber hecho gatekeeping. Empecemos como hacíamos en las ediciones anteriores, hablemos de las fuentes, donde ustedes pueden salir a buscar data si quieren meterse a estudiar la escena underground de España. Primero que nada, un blog muy renombrado es Máximo Respeto, que es un blog lleno de información sobre artistas, tanto conocidos como underground, de toda la escena española, que va desde el año 1987 hasta el 2002. Pero hay muchas datas, podés encontrar maquetas, demos, biografías, artículos, recortes periodísticos, hay de todo. Y encima es abierto, o sea que si vos querés hacer un aporte, tranquilamente podés entrar y tirar alguna data. Después está Malditos Raperos, que es tanto una cuenta de Twitter, un canal de YouTube y también un canal de Instagram. Y en YouTube van a encontrar más discos y demos. Y en Instagram podés encontrar recortes periodísticos de distintos medios y alguna que otra joya interesante que no está disponible en otros lugares. Que eso está buenísimo. Y después hay otro canal de YouTube, que este me lo pasó a Hyperflea, que es J Rinsanu, se escribe. Y pueden encontrar extractos de videoclips en VHS, entrevistas en VHS, que quizás no van a encontrar en ningún otro lado. Y nada, también está muy, muy bueno. Así que nada, vamos a ir directo con el primer track. Esto es Rimas y Misterios Son del año 1998, escrito por Chiri y Chinorro, 12 siamés. Entro adentro, abro fuego como un terrorista, sigo recto en el camino sin pedir pista. Tengo fórmulas técnicas, estoy creando víctimas, pateando estilo hasta llegar a la extinción. Muchos siguen flipando, ahora yo tengo el control. Lanzando rimas desde el barrio hacia el interior. Con tácticas de rap, sucio, tramo y decisión. Bueno, eso que acabamos de escuchar es Rimas y Misterios Son de 1998, escrito por Chiri, que todavía no era Vegas, y Chinorro, 12 siamés. Este rare track aparece en un tape llamado Sureste Hip Hop de TNT Recordings, un sello independiente de Villaverde al sur de Madrid. Es el beat ese que acaban de escuchar, que para mí me da como una vibra de nostalgia, muy del sonido de Nueva York, medio casi como beat rock, te diría. Fue producido por LatinSide, que es un grupo de productores, que en algún momento tuvieron el line-up compartido con 7 notas, 7 colores. O sea que eran under, pero había... Es quizás algo para corregirnos que tardamos 3 años en poner un tema de Chinorro a sonar acá. Porque es realmente una leyenda. O sea que está medio oculta, y por eso está bueno que lo traigas. Pero eso, hay que ponerlo en valor. Sí, bueno, agradezco al Pacher, que fue el que me mostró esta data. Fue también quien me dijo que no tendría que quemar la data y acá estoy incinerándola. Para vos, Pacher. Toma, guacho. No, perdón. Perdón. Después hablamos. No, no, pero una más. La verdad porque este disco lo escuché cuando viví en Francia, en España, y la verdad fue algo que dentro de todos los struggles que tuve allá, tipo, realmente me hizo poder disfrutar del ambiente. Y bueno, nada, es importantísimo que también el elefante grande en la sala que nos estamos viendo es Chiri. Es muy importante, de hecho, tendría un episodio hablando solamente de Chiri Vegas. Es importante que Chiri Vegas trabajó con Chinorro también en otra demo que después cuando la sacaron, Chinorro desapareció. Ahora vamos a hablar un poquito más de Chinorro, pero si quieren conocer más de Chiri, definitivamente es importante que vayan, escuchen Vintage 2004, Milésime 2005, y después, uff, hay tantos discos que hay para escuchar. No, yo de verdad no llego. Es más, Tráfico de Joya Edición España va a tener más ediciones España. Y sí, y sí. Porque es terrible la cantidad de data que hay. Pero bueno, el sello este que estoy hablando, TNT Recording, supuestamente fue fundado en un depósito de una fábrica que estaba ocupada por paqueros y punkis al sur de Madrid. El Pac-Pac. Eventualmente Foxy, que es quien funda TNT Recording, arma su propio home studio y hace sus tapes. Ya se conocían con Chiri, pero el Chinorro no lo conocía. De hecho, lo conocía el día de grabación. Fue, grabó y desapareció el tipo. No hay fotos de Chinorro, no hay data en blogs ni nada. He visto un libro que en el pie, tipo en la bibliografía, decía leyendas míticas como Chinorro, que grabó un tape con Chiri en el 2000 no sé cuánto, y después desapareció y nadie sabe. Supuestamente, como es de Guinea Ecuatorial, hoy sigue viviendo ahí y no ha sacado música desde aquel entonces. Pero bueno, lo importante de este tema es que tanto Chiri como Chinorro despliegan un estilo de rapear que es como complejo, es visual, está plagado de referencias, y que según Cryptamag, que es de donde puede sacar la información sobre este tape que acabamos de escuchar, al menos del aporte de Chiri, simplemente el tipo adapta, crea y patenta una jerga que es muy concreta para contar lo que existe en cualquier barrio del Extrarraio o cualquier ciudad del mundo. O sea, es muy importante la figura de Chiri. A uno se pregunta como que hubiese pasado si Chiri no era el player elegido del barrio, trayendo el drama, como dice el tema. Pero bueno, vayamos a escuchar el siguiente tema, ahora sí vamos a meternos con Chinorro. Esto es Proxeneta, del disco de Tape, con Científico, año 2001. ¡Qué discaso! ¡Qué discaso! ¡Avante! Tengo mi oro culé, chico privando niegnes, rico pateado de pajos, vettado de billes, vida de gel, camisa de sedal, luga cartier, limpio de estética, potier, la cinchere, su bikini chani, repeta mami, en mi cupier solo veo crisi, don peri, para siempre mi amor por ti, mi lady, diplomacia con mi puta sexy, en basis, chulo iceberg, più como Hefner, hijo de puta con mi luma en cinco tel. Bueno, esto que acabamos de escuchar es Proxeneta, es el primer track de Tape del año 2001, que es un disco bastante cortito, es 20 minutos, 7 temas, pero la verdad hay que escucharlo 20 veces, porque el tipo, este tipo realmente rapea tantas referencias, o sea, es un estilo que literalmente, según con lo que hablábamos con el Erego Pro, era que este chabón seguro se influenció de la gente de Lefrag City, de Capón en Oriega, de Trash y de Gaddafi, de los coalition cartel seguro, además porque Chinorro también se llamaba Arafat, y Arafat puede ser por dos razones, una puede ser porque Arafat es una colina cerca de la ciudad de la Meca, de donde se hace el peregrinaje, o también puede ser por Yassir Arafat, que es un líder palestino, muy conocido, que bueno, ya falleció, pero medio como en referencia a cómo también los de CNN tenían sus apodos secundarios, como Mussolini, Araf-Nazi, Noriega, justamente por Manuel Antonio Noriega, y nada, obviamente hay un montón de referencias al terrorismo, las letras de Chinorro, imágenes, es un estilo como muy sobrado, como muy, muy, es yankee, suena a Queens, tipo, es bárbaro, realmente es muy, muy distinguido del resto de lo que... Sí, suena muy adelantado en español, o sea, respecto a la... Claro, exactamente, sí. Como que trajo algo que todavía no había agarpado en nuestro idioma para ese momento. No, 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 sí, totalmente, y que perdón, en este ciclo de, en el buen sentido, imitación, que siempre vive la música, viste, como nada, a través de los años uno intenta imitar tal sonido, lo que sé yo, lo de Chinorro, Chiri Vega, científico, tardó en replicarse, como que quedó medio como una isla ahí en el tiempo. Literal, sí, 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 me encanta porque científico también es un tipo al que hay que destacar, es imperativo realmente destacar el trabajo de producción por parte de científico, porque no solo con los trabajos que tiene con Chinorro el tipo realmente trajo un sonido que huele, huele a Nueva York, sino que el tipo realmente es alguien que estuvo muy involucrado en la música, en los ritmos, en el cop, desde que era muy chico, y siempre estuvo en esta búsqueda muy incesante de buscar el sonido perfecto. Como que el tipo era estricto, digamos, era un tipo muy estricto con su trabajo. Y, obviamente, no podemos hablar de científico sin más ir al trabajo de Perros Callejeros, que lo mencionabas a su toque, a Tetuán's Most Wanted, que también es otro grupazo, realmente se desenvuelve científico con el trabajo de Perdedores de Barrio, donde también aparece Hermanos Herméticos, Chinatown, o sea, todo este círculo, de verdad, que seguro hay alguno en su casa que está escuchando que dice, no, no puedo creer, está tipo, ¿qué botón? O algunos van a estar diciendo como, no, ¿qué está diciendo? ¿Por qué está revelando toda la data? Que yo justamente me la guardé para mí solito, no sé qué. Y otro va a estar diciendo como, uh, estos son todos discasos, que es bueno que hay gente que está hablando de este lado, el rap español, y no de tal. Pero bueno. Eso pasó de moda, gatekeeping, vamos a hablar de... Sí, sí, o sea, ya estamos un poco hartos, o sea, la verdad que no vale la pena. ¿No abrimos a Jerga Sudaka hablando de gatekeeping nosotros? ¿Cómo? No abrimos a Jerga Sudaka hablando de gatekeeping. Sí, creo que el primer debate de la historia de este programa fue el gatekeeping. Sí, 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 sí. Pero bueno, como sabemos el tipo es, o sea, el chinorre es originalmente de Guinea Ecuatorial, la realidad es que, como les digo, no hay ninguna data de este chabón de sobre ningún lado, es una leyenda misteriosa, así que nosotros podemos hablar más desde el análisis que desde la biografía y los datos y todo eso, pero nada, lo que sí sé es que hay un tape de Arafat que nunca salió y que nunca va a salir, que el Ergo Pro la tiene y en sus palabras es casi el santo grial del rap y no me la quiere compartir. Hay una obra de misticismo alrededor de todos estos locos que es impresionante, boludo. Hay una página que creo que es, si bien el de Mesa Mijo me parece que era en Malditos Raperos, que había un extracto de un video que no salió de uno de los temas del de tape donde sale Chinorro con esa, bueno yo no traje la foto de la portada, pero el tipo está con un pasamontañas así todo medio mambo terrorista con creo un cuchillo o un fierro en la mano y es un extracto, tipo la portada es un frame de ese video, pero no está a ningún lado, no está, pero bueno, el tipo, algunos comentarios eran negro, alto, tenía rastas, otros dicen que era pelado, no sé, y bueno. Claro, es como Jesús. Chinorro es Jesús, ahí está. Chinorro es Jesús, negro, baje. Ahí está totito del video. Hablando de liberar la data, es un buen documental para hacer, irse a Guinea Ecuatorial en búsqueda de Chinorro. Estaría piola, vamos, nos vamos a Malabo, nos vamos a Malabo a buscar el chinorro. Si hay algún empresario que les sobra mucha vida para tirar a la basura, nos peden llamados. Nosotros comemos mierda, olvidada, no pasa nada. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial coloniza tráfico de joyas España y vamos a hablar de Boe Focus, a.k.a. Black Caesar, que, bueno, esta data me la pasó también en el GoPro. Black Caesar es un rapero de Torrejón de Ardós, de, bueno, de origen ecuato-guiniano, al igual que Chinorro, y tenía varios trabajos con su hermano mayor, Crase Negro C, de Guinea Ecuatorial. El tema que vamos a escuchar ahora, siento que quizá el Boe me va a mirar y me va a decir por qué, de toda la data que te pasé, por qué elegiste ganar esta. Porque es un video que se llama 16B Malas Miradas y son tres tipos rapeando. Y los primeros dos, no sé quiénes son realmente, nadie los conoce, pero son unos chabones de ahí de Torrejón de Ardós que se ponen a rapear. ¿Pero dónde es Torrejón de Ardós? Es a las afueras, al este de Madrid. Ok. Y los chabones, nada, como que empiezan a rapear a la cámara y la nada, se empiezan a tirar bife entre ellos. Ah, ok. Entonces están todos los comentarios quedándose de risa, están diciendo, ay, Dios, qué pabada, cómo dejan mal parada a Torrejón, no sé qué. Y bueno, pero el tercero que rapea ya con otro beat incluso es Black Caesar. Y el sonido que tiene, estoy totalmente de acuerdo con Bobby, es muy Queens, por cómo rapea y todo eso. Por suerte hay mucha más data sobre Boe Focus y Krasenegrosé en, digamos, en internet. Hay una entrevista a Krasenegrosé en 95, que el tipo habla, digamos, de sus inicios. Que está realmente, está bueno ese extracto. Pero bueno, el Boe Focus, Black Caesar, comienza a dedicarse lleno de hip hop allá por el 98, cuando empieza a crear algunos tracks con Psycho. Después, nada, trabaja en conjunto con la gente de su barrio, 16 Blocks. Al principio de 2007 saca el disco Let the World Who We Are con la gente del barrio. Eventualmente, bueno, trabajó con Chiri en Blocks Conexión, en Culpables con Carmona y Darmo. Y nada, en el año 2009 saca a la luz su disco Lasting, que es un trabajo personal con muchas influencias noventeras. Y nada, el tipo acá como que demuestra que existen otros puntos de vista sobre la vida de las calles, otro sonido, otro guión de la película, otro hip hop, ni mejor ni peor, que es como lo describe esta magazine. Pero bueno, nada, realmente eso es todo lo que tengo por hoy. Hay muchísima más data, pero la verdad que prefiero reducirla hasta ahí y que algunos se queden con, bueno, si alguno se quiere subir a nuestra querida Arca e ir en busca de Chinorro a Guinan Ecuatorial, subanse, ponga plata, el que nos quiera patrocinar, que se suba. Esto, además de que toda la gente del chat nos puede, perdón, primero el chat, mandame un saludo a Hyperflavac, que está ahí presente, que dio una mano. Sí, loco, un saludo a Andrés, otra vez lo voy a errar al nombre y me va a matar. Y nada, también a Sergio, a Arce de Mensa, al Bobby, al Ergo Pro. Nada, la verdad que estoy muy agradecido con la cantidad, pero explotadísima de data que me tiraron. Tipo, realmente da como para tres programas más y que yo realmente no tenga que buscar nada. Dejen, por supuesto, en el chat si les interesa saber más sobre España. Si lo quieren complicar más a Osser y pedirle más data de Guinan Ecuatorial, complíquenlo. Esto, por supuesto, va a estar subido a nuestro canal de YouTube, Gerga Sudaka con K. Y ahí también nos pueden decir qué otras cosas les interesa escuchar en Tráfico de Joyas. Por supuesto, yo ya confío mucho en... Mirá, no te quiero decir digging, porque sé que no te consideras digger, pero en tu habilidad para encontrar las cosas necesarias para hacer esta columna. Entonces estoy dispuesto a que la gente te complique un poco. Entonces, tírenle. Bueno, si me quieren tirar... A ver, yo les puedo tirar, no sé, de otros países. Tengo ganas de hacer quizás la próxima columna de rap francés. Bien. O de rap canadiense, que son dos de esas que la verdad tienen mucha data para revelar. O si no, bueno, si alguno se quiere hacer el porón y decirme hacete un tráfico de joyas de Kazajistán, tipo, bueno, la hacemos. Bueno, también te puedo decir Chile, Colombia. Eso también puede pasar, ¿no? Digo, igual Canadá es medio como... Estoy un poco acotado, honestamente, en Canadá. Nicolás Craven, vos has traído alguno. Sí, hablé de Aung Tuber. Drake y Justin Bieber, digo. No hay palabras. Y The Weeknd. No, 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 no. Contacto a Chile, si querés, tira uno. ¿Cómo? Buen plug. Buen plug. Sería un golazo. Sí, sí, sí. Pase en contacto de Chile. Crase, Tempo Muerto es un disco de 1992, Crase General. Lo venía escuchado en el tren de 1992 del Crase. Eso también es como de unas datas más tempranas que tienen. Pero bueno, en futuro para los tráficos joyas de visión España quiero hacer distintas ciudades. Porque hoy nos centramos nada más en Madrid. Ah, Banco, Banco. Y hay, tipo, de tantas otras ciudades. Tipo, hay de Valencia, hay de Barcelona, de Almería, de Málaga, de Sevilla. Fuck. Hay del País Vasco. Mierda, hay de todo. Incluso en otras lenguas que se hablan en España. Hay mucha, mucha data para tirar. Y tráfico de joyas, obviamente, provee. ¿Qué escuchamos entonces antes de la pausa? Bueno, vamos a escuchar un extracto de Boe Focus a.k.a. Black Sixx rapeando en Malas Miradas, año 2006. No sé si esto es un freestyle, una letra, un cypher. Vaya, sabe lo que es. Vayan a buscar el video si se quieren reír un rato. Pero nada, este es el extracto del que estamos hablando. Nos vemos, guacho. Animal de gueto, rulo con tres seis en mi mente. Gueto boy, reales textos nos admiten tramposos. Chico, yo paso de tu beat. No, no, no eres un gangsta. No, no, no eres de la calle. Fuck, rookie. Sigue flipando con tu big screen TV. Sigo soprano, 24-7. Como los Tauwis en el street. Madrid, Madrid. Esto va por tri. Play my position. Con mi mafia, SD, mi family. Estrictamente pa' mis bad boys del gueto. Nuestro lifestyle es fuck todo el día. Vives con presión como un terrorista gueto. No te fías, sospechas de todo el mundo. En el gueto, dealers, loomis, jodiendo a los putos polis. En el gueto, negocios ilícitos. Lo llaman dinero negro, reales grimies. No escuchamos tu mierda de music. Estoy hasta la folla de veranear en el gueto. Con mis homies, real niggas, get rich. Que se jodan los módulos. Mis letras son libres, como mi hombre Fates con Víctor. Te meten entre rejas por tener hambre. Por más, por querer ser más que un marqués. La M, mi street family. Vengo a quedarme para siempre. Como pintaras de ácido, yo calibro represento. Sensaciones urbanas www.urbanaba.com.ar Dejá de llevar. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. Como podés prevenir, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Adherite a la boleta digital. Es fácil, rápido y sustentable. Para reducir el uso de papel y colaborar con el cuidado del medio ambiente, el municipio dejará de enviar las boletas impresas. Desde nuestra web, ya podés descargar tus boletas o adherirte a la boleta digital y recibirla por correo electrónico o por WhatsApp. Más info en sanmartin.gov.ar Municipalidad de San Martín. Ahorrá en el super con Soy Tigre. Con tu tarjeta Soy Tigre digital, podés ahorrar hasta un 15% de descuento en tus compras en supermercados y mayoristas adheridos. Sentite parte del lugar donde vivís. Para conocer las promociones vigentes, entra en www.soytigre.gov.ar Tigre, municipio. Sensaciones urbanas. Fíjate llevar. IMPROXES. Being and Brain Security is a siempre. Ne readilyarshби. Meanwhile, Monsieur、 Ambiente G coordinate con Raimondi. A longue duración de la área internacional del surio y watersh imagery. Leo, elé Elé hay del ilegal. networks de organizadistas itself. Elé y el ilegal. Elé y el rodoctrario. TESTRO. Rojo. Toma. Gracias por ver el video. 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 This is the new music of Buenos Aires, the new tango. This is the new music of Buenos Aires, the new tango. This is the new music of Buenos Aires, the new tango. Amén. This is the new music of Buenos Aires. This is the new music of Buenos Aires. 10 años con vos. This is the new music of Buenos Aires. This is the new music of Buenos Aires. This is the new music of Buenos Aires. 10 años con vos. This is the new music of Buenos Aires. dando un gran saludo a dos de los tres Santiago's amigos que tiene este programa. Todos los Santiago's que son amigos de este programa son gente muy sólida, gente que bancamos mucho y que queremos. Saludo grande a Santiago Miranda y a Santiago Galafasi. Ya estamos todos igual. Ya estamos todos. Estamos todos. Gracias, Abus. Gracias, Abus. Te mando un saludo a vos también, amigo. Te queremos, Abus, te queremos. Bueno, toca entonces hablar de Rock Marciano. No voy a extenderme con la presentación para no hacer papelones. Está bien, me parece bien. Me gusta traer, obviamente siempre es como un gran acontecimiento que Rock Marci agarre y saque un disco que haga música en sí mismo. Rock Marciano es un acontecimiento en sí mismo. El último disco que él sacó, que es Marciology, me parece que viene a traer esto de hacerte como ese friendly reminder de que además de ser un rapero del carajo es un productor de la reputísima madre que lo parió. No solamente tiene esta cosa de rapear de una forma tal que te lo hace parecer fácil, de elegir los samples más bonitos que vos puedas encontrar por ahí, sino que viene a subrayar esto. O sea, yo ante todo también soy un gran productor. El disco está enteramente autoproducido, él nos sacaba un disco así desde 2022 con The Pimpers Strike Back y si bien es parte de su impronta, digamos, desde Macbeth en 2010, recordemos que sus dos últimos laburos fueron en conjunto tanto The Elephant Man's Bone junto a The Alchemist en 2022 y Nothing Bigger Than The Program con Jay Worthy en 2023. Y este acá, una de las claves principales del disco que es escuchar y apreciar la evolución de Marci en su carácter de productor, tanto a nivel ejecución de instrumentales como a nivel artístico a lo largo de todo el proyecto. Entendiéndonos como esta parte de Rock Marci que también hace poco lo vimos con Goet Saigon, también son grandes productores creativos, son grandes cabezas creativas. Sí, total. Hay una cosa ahí, siempre dando vueltas, que nosotros hablamos de Rock Marci, hablamos de él como rapero, creo que fue, si mal no me equivoco, Nicolás Craven que hace poco publicó en el ex Twitter, digamos. Rock Marci debe ser uno de los mejores productores vivos y ustedes ni siquiera lo categorizan como tal. Hay una cosa ahí que siempre hay que estar dando vueltas. Obviamente, si uno simplemente lee los créditos ya desde el primer disco, entiende que Rock Marci es un grandísimo productor y creo que dentro de todo el disco no solamente viene a ser como ese friendly reminder de que si Marci saca un disco, tu rapero favorito va a estar comiéndose los mocos mientras lo escucha, sino que también va a estar subrayando esto de que es un productor muy prolífico que puede hacer desde el beat más lubre que vos te encuentres hasta un western pasando por marcas muy claras de jazz. Así que vamos a escuchar un pedacito de lo que es el tema que cierra el disco, que es Flox, que es el beat que a mí personalmente me tiene loca desde que salió este disco. Me gusta que arranquemos al revés. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas a cerrar el disco así, hijo de puta? Es que tiene esa cosa preciosa. Hay una cosa con el piano que siempre está muy marcada en los beat de él, pero medio que este piano en particular, los teclados, los synths, que son siempre parte de la sonoridad de Marci, es uno como muy de... que no se note que este muchacho masticó discos de Herbie Hancock y Quincy John a lo pavote, básicamente. Como que está entrando en su etapa más experimental dentro de lo que son todos estos sonidos que ahora ponen encima de la mesa. Y creo que Herbie Hancock es como el mayor puntapié ahí como para decir, creo que viene por acá. Él mismo anunció este disco diciendo, vine del futuro con sonidos nuevos, cosa que es bastante audible, por así decirlo, por ejemplo, en temas como Bad Chushu, con la instrumental más atmosférica, con esta construcción de espacio-tiempo que tiene él. Y a comparación de sus trabajos anteriores, siendo que siempre el primer tema es dentro de todo bastante lumínico, con samples de sol, con coros más amables, lo más cercano a arrancar algo así oscuro, de tenebroso, de lubre, es quizás la intro de Behold a Dark Horse en 2018, o el tema, por ejemplo, Dark Lords en el disco de Merci Boku de 2013. Marcia acá de lleno entra, medio en el disco, ya ni siquiera entra, es como que emerge dentro del disco. Como si saliera de la misma sombra que se presenta en el arte de etapa que creó José Thomas. Hay una cosa como muy loca ahí de ese primer tema que tiene que hacerte parar los pelos de punta y decirte, hola, ¿qué tal? Llegué de vuelta, no me fui a ningún lado. Porque siempre está bueno darse cuenta de esto y es que jugar de callado no es estar durmiendo los laureles, básicamente. Bien, bien. Sí. No, barras. Barras. Casal. Anotala. Anotala. Conchale, tu hermano. Hay una cosa ahí de que el chabón tiene, y reitero, esta cuestión a la hora de rapear que te lo hace parecer tan fácil de decir tipo hace ta 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 pum y rima, listo, ya se acabó. Y no es tan así, obviamente. Pero esa curaduría de samples, esa curaduría de referencia, o sea, hay en un momento que hace referencia a unas zapas que en su momento en los 90 eran como muy famosas porque le sirvieron mucho a los a los b-boys, a las b-girls para poder bailar de la forma en la que bailaban. Y hacer referencia a ese tipo de cosas es como decirte tipo vos entendés desde dónde yo estoy viniendo, ¿no? No es que yo arranque a rapear ayer, negro. Lo vimos acá, por ejemplo, cuando hice lo del Crew Means Rap de Fleetwood Squad, o sea, el chabón ya venía de hace un tiempazo y obviamente quedó como esta joya oculta que es más reconocida entre productores y entre es como el rapero favorito y tu rapero favorito además de Miss Bloom está Rock Marcy. Así que vamos a escuchar el tema homónimo del disco Marciology para ver a qué nos referimos con esto. Gracias por ver el video. En esto que estamos hablando de lo que representa Rock Marcy como productor, a mí una de las cosas que me pasa es que siento que nadie podría rapear tan bien las pistas de Rock Marcy como lo hace Rock Marcy. Y es que si vos te autoproducís un disco seguramente la persona que más te conozca sos vos. Sí, sí, obvio, total, total, total. Y eso le da como una dimensión de en su visión como artista más allá de lo que pueda hacer él como rapero que es mucho más grande que me parece que es ahí donde está su fuerte como a nivel creativo para mí Reload que es uno de los mejores discos de por lo menos los últimos 20 años más allá de que rapea increíble y que los beats son buenísimos parte de sus valores haber sacado un disco de Drambles en 2013 y cómo eso definió el sonido hasta el día de hoy entonces digo como en esa visión artística que tiene me parece que tener como las dos patas y poder hacer él en su obra en su totalidad le da como una ventaja enorme respecto a los demás y ahí hay una cosa también es que ya empieza a construir a partir desde este tema a subrayar como ese lujo silencioso por así decirlo que hace a la personalidad de Marcy está en la especificidad de los samples que elige de las referencias que hace en la intro de los temas en la forma tan despojada que tiene de rapear ejemplo de eso sería ese tema como Goyard Cole o Kinn and Spree con Crime Apple o West Diamond Highlights hay como por todos lados medio que el disco es un highlight en sí mismo pero ahí es donde creo que está más marcado ese aspecto no desganado sino más bien como como disuelto a la hora que tiene de rapear teniendo en cuenta todo esto que estábamos hablando anteriormente ahí es donde vemos que quienes lo acompañan en el disco llevan un poco de esa impronta y en los beats de Marcy lo maximizan al 100% Larry June Manchuju Crime Apple en Kinn and Spree Knowledge The Pirate y Great Eight One en Larry Bird a Jay Worthy en On The Run y TF y Philor en Higher Self vamos a repasar este último feed que a mí es el que personalmente más me gustó escuchemos el que Esta pista es una locura. No sé, es tan loco esto, muchacho. Esta es de Alchemist. Esta es de Alchemist, sí, sí, por eso, pero nada, otro que no se oxida nunca, dejame hinchar la bola. Bien, y acá para cerrar un poquito toda esta idea, está esto de que su nombre es su propia marca y vos no ves marca llevando su nombre, que es una de las ideas que está dentro del disco. Porque nunca viene mal ese frame reminder de quien vive y curte el under sin verdad de autenticidad, que sabe jugar cómo readaptarse y que al readaptarse en lo que está pasando, en lo nuevo, el chabón agarra e inventa un canon nuevo para que vos persigas, cosa que no es fácil tampoco. No, no, olvidate. Está en sus formas, en sus referencias, deja claro la óptica desde donde está rapeando, el tiempo y espacio desde donde mira. De Doom, desdén bastante justificado, por así decirlo. Y reitero esto, jugar de callado no es sinónimo de dormirse en los laureles. Y creo que ahí es donde está un poquito la tesis de todo esto. Rock Marcy es un excelentísimo productor, así que no nos olvidemos que cuando mencionamos a Rock Marciano, estamos hablando de un rapero y productor, básicamente. Sí, sí, y a la hora de hacer estas tierlis que les gustan a tantos, está bueno que también lo pongan en sus listas de productores, porque eso, es un loco que lleva años y años, como dicen ustedes dos, ¿no? Marcando impronta, hay algo que pasa cuando Rock Marci saca uno de estos discos, no pasa con cada proyecto que él publica, pero sí con Reloaded, probablemente con este, que a partir de ahí se sucede una seguidilla de movimientos dentro del hip hop que marcan una época. Sí. Que marcan una época. Lamentablemente, para mí como rapero tampoco está tan valorado. Quizás si en Yanquilandia, acá para mí le falta un poco de cariño. Es que no son de esos nombres que vos tenés siempre encima de la mesa. Sí, sí, obvio. O sea, como que hay varios nombres que capaz se pueden repetir, pero Rock Marci es como esos nombres que todavía están como ahí al filo del gatekeeping, de que no es el rapero que vos te tenés que guardar, sino que es el rapero que no podés no conocer si vos decís saber de rap. Total, total. Entonces está como ahí al filo entre agarro y digo el nombre en voz alta, o le hago escuchar a este pibe esto, y acá como yo no creo un carajo en el gatekeeping, vamos a seguir hablando de Rock Marciano. Creo que por lo menos lo que sería la escena que nosotros tenemos hoy en día, acá, desde yendo por los Golden Boys hasta cualquiera de los pibes, es como bastante consciente de la impronta de Rock Marci. Entonces yo celebro pila eso, de que ya estemos a una altura donde nosotros podamos hablar así, a iba a voz de Rock Marciano, y no está pasando nada y todos entendemos de qué carajo estamos hablando. Así que nos vamos a ir escuchando el último tema, que también reitero, es uno de los que a mí más me gustó, que es nada más y nada menos que Larry Bird. Y no se vayan, porque en un ratito después de este track, cerramos el programa del día de la fecha, acompañados de ahorita, que ya está acá presente, y no vino sola, vino con todos los muchachos de la Lowkey Club. Hay una banda de gente adentro del estudio, esto se va a poner interesante, va a ser un lindo cierre para este falso lunes. Entonces escuchamos lo nuevo de Rock Marciano, y no se vayan, que ya seguimos con más Jerga Sudaka. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 algún tipo de interés, qué cosas escuchabas porque eso me sorprende como tan rápido haber llegado a este resultado Sí, nosotros, es así yo tenía como un grupo de amigos que era más grande éramos 12, éramos una crew muy grande y ahí era cuando yo hacía Arembi y todo eso, y ellos hacían un montón de música y yo era como, no, no yo música no hago, yo solo escucho y les digo si esto me gusta, esto no me gusta y de a poco me fueron manejiendo, manejiendo, manejiendo y ahí arranqué a hacer música, digamos y después, bueno, pasaron cosas claramente 12 personas no se van a poner de acuerdo nunca, quedamos nosotros 5 y nos habían llamado para una fechita, no sabíamos qué nombre ponernos y surgió Lowkey Club y ahí le empezamos a mandar para adelante y le dimos para adelante con los pibes que son una masa, que están ahí están acá todos los pibes Che, ¿cómo es la dinámica de trabajo de ustedes? ¿La nuestra? Y casi siempre es elegir algún beat de algún prod o trabajar también hacer el beat en el momento y después nada, grabamos cada uno graba lo suyo o en su casa o cuando nos juntamos todos juntos y después está el Nax y Irvo que hacen las mezclas, los máster y nos vamos manejando así o sea, nosotros vamos haciendo temas y a medida que vamos haciendo esos temas tratamos de programar lanzamientos pero bueno, llega un momento que ya son tantos temas que hay que buscar como alternativas de qué hacer y medio como que ahí se hace un quilombito pero lo vamos solucionando y eso es tipo la manera de solucionar que tenemos es increíble y así fue como fuimos dropeando música y fue creciendo ¿Y hay cosas que no salen? Yo tengo debo tener guardados 18 temas que quiero sacar y todavía no salieron más la música que todavía pero que pensás sacar que no sale Sí, sí, todos esos tipos No hay temas que decís no, bueno, este ya está me rindo no va a suceder A veces sí A veces sí o alguno que queda colgado que te lo olvidaste capaz que ahora mismo debo tener un tema que no me debo acordar que tengo pero porque es así nos juntamos con los chicos hacemos un montón de música todo el tiempo porque es algo que nos que nos apasiona y le metemos full y queremos que quede algo bueno entonces es como que hacemos un montón de temas y de esos temas hacemos la selección de los hits y así vamos dropeando un montón de música y eso también Y hay una cosa ahí que retomando lo que había planteado Juaco que capaz esta nueva camada de pies también o sea el tema SoundCloud es como que va mutando de ritmo y de géneros como muy rápido a lo que acostumbrábamos antes Sí, últimamente muy rápido Sí, sí, sí ¿Y a dónde te ves ahora? No, yo ahora estoy chill capaz que yo lo que quiero hacer es mutar más para lo tranqui para el ambient siento que es como un subgénero que va a tener mucha polenda en algún momento y también va va a arrancar a formarse una ola muy grande de ambient y bueno seguir por ahí o también me gusta mucho combinar los estilos digamos a mí me gusta el Detroit y me encantaría llevarlo al ambient es más ese que es con la Yankee con Kai fue muy bueno y fue con esa idea que sea un ambient y pro dovial le mando un beso al obvial porque es alto tema y nada y tipo así llevar al ritmo que queramos nosotros nuestras cosas y tratar de hacer un hilo porque tampoco está para que o sea yo no soy como pro de sacar un tema y después al otro día sacar otra cosa y no me gusta hacer eso pero porque me gusta seguir una línea y llevar como una estética yo creo que eso también fue lo que me hizo hacer crecer tan rápido la línea del Detroit justo estaba en un boom muy grande y yo entré ahí y eso fue algoritmo ya está olvídate y hay una cosa ahí como medio dos milera que siempre está dando vueltas tipo en samples en referencias sí, sí me encanta a mí me encanta todo lo que es de los dos mil la estética todo y bueno ahora también estamos trabajando ahí un EP con el Tommy Lago todo así súper dos milero mal y está re bueno mal y samplear me parece hermoso por esto de que el otro día estaba escuchando la entrevista con el Dolly y decías vos como que se ampliaban se ampliaban temas y que escuchar ese sample capaz que te hace como agarrarle un gustito al tema y eso está re bueno eso es lo que lo que genera la ola digamos lo que atrapa lo que engancha al público es que lo que pasaba con Rich Girl que cuando arrancó fue como ah, estas son las cosas que escuché yo sí, sí, sí claro, claro sí sí, sí, sí no encima tengo un montón de temas ampliados y eso está re piola la verdad que a mí me re gusta tipo general es estética dos milera pero actual me re gusta ¿cómo perdón cómo no qué tanto le das bola al mundo algoritmo al mundo prestarle atención al timing a cuándo tienen que salir las cosas al cómo no, a eso no le doy tanta no le doy tanta importancia pero yo sé que todo todo se maneja a través del algoritmo eso ya ya se sabe y capaz que no estoy pendiente a ver a qué hora saco el tema eso ya me parece una boludez muy extrema que también capaz que está bueno saberlo y meterse en ese mundo pero siento que te quemás la cabeza y para quemarte la cabeza nada, dejá sí, sí me la quemo haciendo tela o sea, ya, claro para eso me la quemo con un beat y listo claro bueno en esa entonces reconstruyendo un poco la historia en esa situación medio random le ponen el nombre Lowkey Club sí y en qué momento se toma la decisión de hacer primero Rich Queen y después Daytona no en realidad yo hice Rich Queen hice hice el tema de Rich Queen que es el del sample de Gwen Stephanie y después hice Diente de Oro con el Mecha ahí va después de ahí dije bueno listo hago un EP hago dos temas más y le meto y fue así hice dos temas más y le metí y lo saqué y me re gustó y dije bueno ahora esto quiero llevarlo a algo más movidito porque o sea yo lo escucho y está medio como rapiadito todo lo que es Rich Queen y todo eso y Daytona fue como un boom en cuanto a sonido yo lo siento muy distinto a sonido a lo que es Rich Queen y eso la verdad que me la resubió porque habla de un avance grande que hubo en muy poco tiempo porque Rich Queen habrá salido en mayo y Daytona habrá salido en agosto y de mayo a agosto un cambio de sonido totalmente distinto y eso la verdad que me la resubió y nada Daytona también se fue haciendo fuimos haciendo temas 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 en un momento tenía como seis temas digo bueno cuáles son los mejores de estos seis hay dos que me parecían medio medio dije los dejo para después o después veo qué hago con estos proyectos y esos son los que subí y el único fit que tengo es con la flaca Oji de España una genia total mal y no después fueron surgiendo es más el Daytona en paralelo tipo tenía un montón de temas en esa época y en paralelo saqué el Deluxe que salió a las dos semanas creo que salió el Deluxe Remanija y saqué Daytona y después cuatro temas que eran como otra vibra más baja que es a donde yo quería llevar mi música digamos que fue el Deluxe que ahí es donde estaba Loki donde estaba triste y todos esos temas más melancólicos Detroit y eso me re gusta porque yo no veo a nadie haciendo un Detroit más lento un Detroit más bajo y dije esto me queda lindo también va con el concepto de Loki Club entonces es como que todo hilaba y dije tengo que sacar esto es como también como tirarle un poquito de brillo al Detroit también darle una vuelta por ahí sí darle otra vuelta o sea yo creo igual que cada artista suena distinto y eso fija o sea sea igual no sea igual sea parecido no sea parecido cada uno tiene su impronta y cada uno tiene su 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 el digamos y eso está re bueno también ir mezclando y ir probando nunca hay que quedarse en algo tampoco pero pero bueno no sé es como que ir variando un poco las cosas para ver si si algo genera otra cosa o otro sentimiento y demás y voy haciendo lo que me sale lo que quiero hacer y eso está también muy piola los chicos me dan un re espacio encima siempre para hacer lo que yo quiera y eso la verdad que se revalora tener gente que te apoya es lo mejor che y algo de larga duración un disco estás pensando estoy trabajando estoy trabajando ahí para ver si en fin de año metemos un bocón y casa algún ok pero bueno tipo es como que tiene que llegar bien llegar los temas tiene que bajar la data de mi cabeza bien bien sin apurar el proceso que aparte venís re bien de tiempos che estás para raparte algo en vivo bueno puede ser si 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 uy 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 tenemos ahí una pista igual tranca fíjate tranqui como te escuchás fíjate como te ves yo 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 nada yo encima pongo la gorra así espera está bien tranqui ahorita enjera sudaca a ver que hay uuuh ¿dónde está Irvo? ya lo hago para Irvo loco ok down white beach los míos con fama no compran fuck esa hoe snitch si le jode que se trague la bronca mmm I wish pa hacerme rich a esa hoe le digo bitch mi cadena llena de brillo damn parecida a Elsa a esa hoe let it go en movimiento está la cow 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 en los paris viendo todo slow por esa mierda bitch running late una popi play time para ese drama no tengo time los tuyos son todos truchos los míos están todos fine damn todo se me da de acuerdo al plan ahora me están entendiendo ahora quieren ser de mi clan ah ahora los reales ¿dónde están? se me pegaron los truchos como si fuera un imán nos compramos con lo capricho estamos bien estoy con la fam damn damn en el estudio con y pam damn money cuánto faz a esa bitch le doy un masterclass quemando otro gas bitchy para que te comparas la adelanto el ras y yo no miro para atrás quemo sasa fat y siempre estoy yendo fat en mi vaso troll plug tened cuidado con lo que decías no me importa tu vice como gesto y con el price no voy a bajarle si ese pato ah voy a pegarle no, no fía mono es fiable hace plurlé corto el cable voy a dar algún motivo pa que después de mi hable pero no soy negociable bitch costó eh no dejo ni que respiren ese tema hay que animarse a hacer un Detroit en vivo si en general acá los que hacen Detroit no rapean en vivo y cuesta cuesta, cuesta pasa que suena también como la voz más sin tanto red sin tanto chiche es como que es crudo y para el show imagino que también es un tema no, o sea el show al tener la pista y los pibes me sentían repiola me ponen un reversito me ponen un efectito entonces es como que pasa y me gusta más tipo así amo dar shows y es como otra energía que le pongo también es como que me gusta hypearla más capaz que mis temas son más lentitos pero a mí me gusta gritarlos y todas esas cosas así que bueno che, se viene algo con alguna de las pibas del Detroit de acá de Argentina que están tan presentes si, se viene algo con Zoe Zoe Clerk espero que que sea Zoe Clerk en algún futuro pero si, se vienen cosas con Zoe se vienen cosas con Cese también bien así que ahí estamos súper activas las pibas vamos a hacer un proyecto ahí juntas y eso la verdad que la resube un proyecto de las pibas si, yo quiero hacer un EP en donde estemos con las chicas y la rompamos y la matamos y sean vice dos mileras ese que dije recién bueno, ese mismo cheto más si, si unos pares de sample de Britney se vienen y esas cosas así que ahí estamos súper activas mal y después también se vienen cosas con los pibes se vienen cosas con el Dagger con el Tuba con el Dolly también así que ahí estamos metiéndole metiéndole para que arranque para que siga y para que crezca todo el under junto y nada de envidia y esas cosas que hacen mal algo que que siempre rescato yo de la escena Detroit Plug Ambient es lo federalizada que está desde un principio esto el Dolly el Padosca el resto de los pibes de Tucumán olvidate es como una camada de gente que pisó fuerte al menos en lo que es SoundCloud y todo eso y yo los reescucho los rebanco y está la piola y amo que tienen la piola igual que yo a ellos y eso es tipo se revalora porque es un respeto que justamente se gana y no se gana por reproducciones no se gana porque sos amigo de tal se gana porque te lo ganaste y la verdad que a mí me pone súper contenta súper contenta que esté creciendo todo y que ustedes también estén dando este espacio para que se vayan conociendo artistas y la red sube mal está justo me quedé pensando con esto de los shows en un momento se había empezado a hacer no sé si seguirá siendo en el futuro Detroit-Buenos Aires una fecha que era solamente Detroit me acuerdo me acuerdo estaría bueno que se empiecen a dar esos espacios estaría bueno que se empiecen a dar esos espacios la verdad que sí yo estoy nosotros en cualquier momento mira yo no quiero poder leer nada pero se vienen cosas también bien se vienen cositas cosas en vivo se vienen unos DJ set de los pibes cheto mal no 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 super vibe y eso la resube y nada o sea estoy acá a la espera de showsitos bien y a matarla y a esperar hermoso yo me siento hincha pelota para vos siempre la misma pregunta pero particularmente vos hablaste un poco de esto como cierto cariño en relación a los samples y un poco de tu idea a nivel sonoro como llevar del Detroit a un lugar más suave como bastante relacionado a tu origen más del plug el R&B ¿cómo te relacionás vos con ese proceso como de la producción y del beat maker que por lo que me contás es todo junto con los productores como qué grado de injerencia tenés ahí cómo te relacionás con todo ese mundito a mí me gusta moldarme al sonido del productor con el que trabajo yo si elijo un beat es porque justamente me gustó ese sonido y si hacemos un beat es porque justamente confío en que su sonido con mi sonido ya sabido previamente digamos vamos a hacer una buena combinación y eso la verdad que se me está haciendo más fácil últimamente me están mandando muy buenos beats todo y eso es como que me agiliza un montón de cosas pero después o sea en general me gusta hacer de todo a mí últimamente con los pibes bueno con el night estuve sacando ahí unos new jazz que también es un ritmo que estuvo bastante polenta en Soundcloud y después con los chicos también hago ambient y eso la verdad que a mí es como que me saca un poco del Detroit y también al mismo tiempo como que me llena y eso está muy bueno también ¿no le tenés miedo a seguir experimentando? eso está buenísimo no, no no le tengo miedo y bueno hasta ahora lo único que no pienso hacer es reggaetón pero estamos ahí bueno, ok capaz que sale un reggaetón bien, bien igual o sea fuera del reggaetón todavía quedan un montón de cosas quedan un montón de cosas por hacer y eso lo estamos experimentando lo vamos mezclando y eso está muy bueno che, son todos medios pibes ustedes ¿no? nosotros y tenemos entre 20, 24, 25 estamos todos entre los 20 y los 30 estamos bien ah, bueno bueno está bien edad amplia che, ahorita bueno algo más que se pueda spoilear de lo que se viene y ahora voy a sacar un tema voy a sacar un tema no sé si lo tengo el tema pero voy a sacar ahora un temita seguramente en la semana que viene o en la otra que también full Detroit lindo también experimental buenísimo sí, sí, sí al toque después no después no sé que puedo spoilear no, no está bien por ahora sé que ese proyecto está fijo y sale la semana que viene o la otra después los otros proyectos yo te puedo spoilear un montón pero no sé cuándo va a salir porque no tengo ni idea está bien igual spoileaste más que muchos así que trancas no, no hace falta yo si me decían tipo les ha sido un show todo no, no pasa nada no pasa nada che, ahorita muchas gracias por venir no, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a Agustín como el que trajo acá Rich Queen y se los mostró y eso estuvo muy peor a la mal y bueno, nada muchas gracias a ustedes por darle este espacio a Lander y que se pueda hablar así y la energía está todo muy bueno bien ahí, bien ahí bueno seguiremos recibiendo artistas de Dito que nos encanta y bienvenida también y todos los pibes bienvenidos cuando quieran también a charlar un poco sí, sí, sí la próxima intentamos armar una mesa un poco más grande hacemos una buena rachada preguntamos cómo hacen para que no les salte los samples sí, hay que hablar de eso con el Nax porque el Nax se amplía algunas cosas bastante conocidas que no entiendo cómo no saltan así que bien ahí ya po' para el Nax Nax Máquina sí, sí me gustó la palabra ya po' hoy estuve con eso bueno nosotros nos retiramos pero antes toca hablar de lo que hizo Oblivion's Mighty Trash Oblivion's Mighty Trash Isaac S.A. y Adam Walsh sacaron 5 para las 12 un disco que está muy 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 piola hay muchísimos muchísimos feed ahí para investigar hagan el ejercicio que hacemos nosotros muchas veces que es agarrar el disco que sale en Spotify y seguir absolutamente todos los feed así ese radar se va expandiendo un ratito acá pueden hacer un poco lo mismo me parece que Oblivion está sacando como troche moche tipo un disco uno tras el otro y me gusta que no es lo mismo que te pasa con Conway capaz que para encontrar un tema piola tenés que empezar a revisar en todos los 40 millones de discos que se ha sacado en un año en Bendy Butcher sino que acá tenés algo muchísimo más piola y creo que se está juntando con gente que le queda bien o sea me gustan los feed me gustan como va llevando los feed así que vamos a escuchar uno de los temitas de todo el disco que se dice Enviado 1.0 Enviado 1.0 bueno escuchamos entonces lo nuevo de Colombia nosotros nos retiramos gracias a toda la gente que estuvo del otro lado gracias por todos los saludos les comento que este fin de semana se vienen novedades sobre Jerga Suaca en escenario se viene pronto dentro de muy poquito así que atentos ahí muchas gracias ahorita muchas gracias muchas gracias Fran muchas gracias Negra muchas gracias Cresta esto fue Jerga Suaca nos vemos el miércoles que viene de 16 a 19 muchas gracias Oser por la tremenda columna que hiciste y lo dejamos con esta aquí Andra Historia saludos grandes usted no hay parcerito y puño en la cara hey 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 fuera del rancho estoy ready for action no le hago caso a los gritos de su facción con las piernas molidas se me nota el cansancio pero a patas de la misma y donde digan yo caigo ya no miran que traigo rapeando como un cyborg sin diseño de sonrisa sin cadena y sin iphone en la cabeza más coves que en el puto atanasio nunca super despacio no se como me sacio mañana pepe las rimas que hacemos hoy nos ven afuera rela y ya parece show del estudio a la acera con sus bros no voy cause we gotta make it happen we don't play with toys no se donde soy la mente me da rejo me hablan en español pero escucho salamalecu no deja de llover pero ya se sale más seco nunca me han hecho falta esas faltas de respeto sustancias caras se nos acorta el gramo todo se derrite y aun así llegamos camine suave prima y en caletes el gramo nos escondemos bien y sin vestirnos de camo datos emprendere los datos que aprendería los ratos que nos han hecho no sabía mentiras que me decía los gatos en los techos esos de nadie se frían la calle cuida a sus crías la calle mata a sus crías no hay más perfiles bajo los rapeos high class sé que vivo rápido no hay más make it happen se filtró en tu radar igual se como no hay más perfiles bajo los rapeos high class sé que vivo rápido no hay más make it happen se filtró en tu radar no hay más ready for 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 action that real real shit shit no hay más no hay más más perfiles bajo los rapeos high class cause we gotta make it happen high class no hay más que sea quizá que sea Adam Walsh make it happen oblivion diablito barbatos ¡Suscríbete!